El adiós fue derrotado No existen heridas Siempre queda la alegría al recordar A cada pase y jugada La camiseta sudada Y el ritmo de tus goles Que no morirán Por eso es que siempre el chucho existirá Nos vemos chucho Los dominos como siempre Nuestra cita en el estadio Nunca la voy a olvidar Y en cada gol Estará siempre presente La alegría de tu gente Tu presencia y calidad El compadre Pedro La toco para vuelta Que sube como una exhalación por izquierda Antony de señal del camino Va a levantar la pelota al área El chucho invade Levanta el disparo Gol del chucho Gol Gol Del chucho Gol de Cristian Gol del once Gol de Benítez Gol del pueblo Gol de Ecuador Un toque celestial de Benítez Viva Ecuador Viva el chucho Campeón siempre por derecho Los colores en tu pecho Siempre vieron la victoria sonreír Un chucho Un chucho Fútbol de alegría Ecuador jamás se olvida De aquellos que dieron vida en su vivir Cuando existen las despedidas Cuando no existen heridas Siempre quiero la alegría recordar Cada pase y jugada La camiseta sudada Y el grito de tus llores Que no morirán Por eso es que siempre chucho existirá Nos vemos chucho Los domingos como siempre Nuestra cinta en el estadio Nunca la voy a olvidar Y en cada gol Estará siempre presente La alegría de tu gente Tu presencia y calidad ¡Cucho! 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 ¡Nuestra cinta en el estadio ¡Cucho! 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 Alegría de tu gente ¡Cucho! 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 ¡Cucho!